A meses de que entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal, los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo en Morelia el primer foro nacional sobre seguridad y justicia, donde se analizarán las experiencias que hay en la materia en otros estados y en países. Es fundamental que en esta etapa previa, al inicio, pues tuviéramos un espacio en donde se discutiera los temas de seguridad y justicia y sobre todo conocer las experiencias de otros estados de la República en donde ya se ha implementado para que podamos aprender de ellos. La Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ha realizado diversas actividades con el objetivo de que en el 2016 el nuevo sistema quede implementado en todo el país, indicó el Director General Adjunto de Estudios y Proyectos Normativos, Rubén Vasconcelos Méndez. Es un reto mayúsculo, es un reto enorme que implica sobre todo el involucramiento y la implicación de todos los operadores jurídicos principalmente, pero también de todos los ciudadanos. En el foro se tendrán dos conferencias magistrales con personalidades de Chile y Argentina, además de siete mesas de trabajo con 35 especialistas en cada una de las temáticas. La entrada va a ser gratuita y queremos decirles que es simple y sencillamente necesario que se inscriban, que se registren. El foro se realizará el 20 y 21 de noviembre en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, con ejes temáticos en derechos humanos, seguridad pública, acceso a la justicia, justicia penal alternativa, delitos y su clasificación, procuración de justicia, entre otros. Con información de Karen Rivera, Informa Coasar TV.